¿Tienes una empresa, negocio o comunidad de propietarios? ¿Necesitas pagar menos en energía? Descubre cómo mejorar tu factura en cuatro sencillos pasos. 1. Envíanos a Genertec tu factura de luz o de gas natural. 2. Analizaremos todos los parámetros de consumo y te haremos una propuesta comparativa con las ofertas que mejor se adapten a tus necesidades, proponiendo una serie de medidas de mejora que supongan un ahorro económico. 3. Te ayudaremos a optimizar la potencia contratada. Y 4. Una vez elegida la mejor opción, realizaremos todos los trámites sin coste alguno. Así de fácil. Pero no solo eso. Además te ayudamos a... Eliminar la energía reactiva. Cambiar a iluminación LED. Realizamos una gestión integral de implantación de tecnología LED, interviniendo en todas las fases de los proyectos. Actualizamos su instalación y generamos ahorro en la factura eléctrica siempre superior a la cantidad destinada a la amortización de los equipos, por lo que su inversión será 0 euros desde el primer mes. Implementamos sistemas de medición y monitorización de consumos eléctricos. Realizamos auditorías para cumplir con el Real Decreto de Eficiencia Energética. Los sectores principales en los que desarrollamos nuestros servicios son... ...hoteles y residencias geriátricas, clínicas y hospitales, oficinas, centros de negocios y academias, industria, centros logísticos y talleres, supermercados y comercios. Llámenos para informarles sin compromiso.